Una de las celebridades que se encuentra un poco ausente de las redes sociales sin duda alguna es Araceli Ordaz, mejor conocida como Gómita. Y es que la también youtuber se encuentra ausente porque su cuenta de Instagram fue aqueada hace meses, y aunque ya tiene otra desde hace unas semanas no ha podido recuperar el éxito arrasador que tenía con la primera. Incluso Gómita se ha quejado en más de una ocasión pues asegura que las personas encargadas de resolver el problema no le han solucionado. Lo último que se ha sabido de la mexicana es que sigue luchando por recuperar su página, pero eso no la ha detenido para que realice proyectos en su canal de YouTube o haga apariciones con sus hermanos. Yo llevo dos cuentas que me aquean, y tampoco ayudaron cabe mencionar que Gómita ha tenido gran éxito en la gira Las Locuras del Tenorio, donde comparte créditos con Radames, El Costeño y otros comediantes. En esta nota. ¡Gracias!